Hola, soy la doctora Patricia Peña y hoy les quiero hablar acerca del desayuno. Ustedes saben que el desayuno es la comida principal del día. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando nos levantamos en la mañana, estamos en un estado de ayuna y vamos a romper esa ayuna con el desayuno. Es importante comer temprano en la mañana. Por ejemplo, yo les recomiendo a mis pacientes que de 6 de la mañana a 9 de la mañana coman su desayuno. Muy importante, cuando comemos desayuno temprano, levantamos el metabolismo. Piensen que el metabolismo no comienza a trabajar hasta que le entre su alimentación o hasta que le entre la comida. Entonces, si queremos tener un metabolismo que nos trabaje rápido y bien, es importante no faltar una comida, especialmente el desayuno. También cuando comemos el desayuno temprano en la mañana, le damos azúcar a nuestra sangre, ya que toda la noche en lo que estábamos durmiendo, los niveles de azúcar van bajando poquito a poquito. Al comer un desayuno saludable, suben los niveles y se normalizan. Ahora, no todos los desayunos son iguales. Hay desayunos que son más saludables que otros. Yo les voy a enseñar dos ejemplos. Un cereal saludable y otro que no sería tan saludable por la razón que está procesado muchísimo, muy, muy procesado y está muy elevado en azúcar. Vamos a comenzar con el cereal que está lleno de azúcar, que sería este cereal. Si lo pueden ver aquí, este le encanta a los niños y está lleno de azúcar. Cuando vemos los factores nutritivos en un servicio, que sería tres cuartos tazas, que no, ni una taza, tres cuartos tazas, contiene 10 gramos de azúcar. So, esto, ahí lo pueden ver, el azúcar, 10 gramos de azúcar. No es una, este cereal no sería óptimo porque está lleno de azúcar y el exceso de azúcar se convierte en grasa en nuestro cuerpo cuando comemos mucha azúcar. So, entonces, yo les voy a enseñar la opción que yo les recomendaría a ustedes. Va a ser este, este cereal es maravilloso, es por la compañía Food for Life, tiene 8 gramos de proteína por servicio, 6 gramos de fibra y en media taza contiene menos de un gramos de azúcar. So, este cereal, ahí pueden ver, miren, menos de un gramos de azúcar y este cereal sería el que yo les recomiendo. Este cereal, sus ingredientes contienen cebada, frijoles, lentejas, grano integral. So, este es un cereal lleno de fibra, es maravilloso, excelente y les recomiendo que se coman una taza de este cereal con una taza o un poquito menos de leche de almendra o leche de plantas. No les recomiendo la leche de vaca porque la leche de vaca contiene demasiadas hormonas, causa mucha inflamación en nuestro cuerpo y aparte tiene una proteína que se llama caseína que no nos hace bien. También tiene una hormona que se llama IGF, que es un factor de crecimiento porque la leche de vaca normalmente se le da a los beceritos para que crezcan bien rápido y hace que crezcan. Entonces, si estamos tomando la leche de vaca va a ser que crecemos bastante rápido. En otras palabras, vamos a engordar bastante. So, les recomiendo que por favor no tomen leche de vaca, no se la den a sus niños. Pueden encontrar más calcio y magnesio en la leche de almendra. Eso sí, la compran sin azúcar. La leche de plantas está la leche de coco, de almendra, de avena. Si compran la leche de soya orgánica sería excelente. Hay tantas leches de plantas que son fabulosas y quiero que la compren sin azúcar. Muy importante, que recuerden que el azúcar nos hace mucho daño, al menos que no sea un azúcar natural como la que se encuentra adentro de las frutas y los vegetales. Espero que estos consejos le ayuden mucho cuando ven a su supermercado, busquen por este cereal. Acostumbren a sus niños a comer este cereal saludable que sea alto en proteína, en fibra y bajo en azúcar. Estamos buscando por un cereal que tenga menos de 6 gramos de azúcar. Esta marca tiene menos de 1 gramo de azúcar. Es una manera maravillosa para comenzar el día. Muchas gracias y recuerden la salud entra por la boca, hay que comer saludable. Chao, hasta la próxima.